Pesca los fríos Cuidado con lo que deseas Hazlo, genio, puedes hacerlo ¿Tuviste buen viaje, Baird? Samantha Baird Mantén la cabeza arriba, vuelve allá No tiene caso, entrenadora, soy... Eres una jugadora natural, Samantha Una torpe natural Oye, no digas eso Vamos a ver, eres la jugadora más alta, te necesito en el equipo Una vez más, Ana Tú puedes, Sam Hola, Cori Sam, concéntrate en el juego ¿Por qué no vuelas, Baird? ¡Despega! Dale una oportunidad a nuestro equipo Muy bien, Judit, ya basta Chicas, a trabajar Tiros libres Judit, vuelve lo tuyo ¿Lista? Aquí vamos, Baird Vamos, chicos, déjenla en paz Ay ¡Ajúdenme! Sam, tranquilízate Ten calma Sé que te asustaste Solo trata de respirar Solamente fue el golpe Por un momento creí que Baird iba a hacerlo ¿Hacer qué? Irse volando Chica voladora lista para el despegue Shh, Samantha ¿Quieres ayudarme a estrangular a Judit? Mala idea ¿Por qué? Dame una buena razón Tu equipo de baloncesto jamás volvería a ganar Pero ¿por qué me molesta? No le he hecho nada Que no te afecte Judit es Judit Desearía... No sé qué La Baird realmente trató de volar Es tan torpe para volar como para el baloncesto ¡Me atropecé por tú! Ay, esos labios, qué horror Eso es asqueroso Pero, no, 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 no Lo lamento mucho Hola, Bobby Lo siento, yo... Lo siento mucho Lo lamento Lo lamento mucho, yo... Yo no la vi También lo lamento, te asusté Ahí está Lo busqué por todas partes ¿Es suyo? Lo encontré en el gimnasio No es sorprendente como los objetos perdidos Logran llegar a partes impensadas Muy extraño, pero... Si es suyo, aquí está Gracias Ahora, tal vez puedas ayudarme con algo más ¿Cómo puedo llegar a la avenida Moss? ¿Avenida Moss? Está al otro lado del pueblo ¡Uh! ¿Cómo pudo pasarme eso? ¿Cómo me desvíe de mi camino? Eso me pasa todo el tiempo Gracias por decirlo, pero no lo creo así No, en serio, es cierto ¿Te importaría llevarme allá? Ah, señora, debo ir a casa Por favor Voy a agradecértelo Desde luego, si no te desvío Claro, creo que no está tan lejos Eres tan linda Gracias a... Samantha Bert Gracias, Samantha Bert Tú puedes llamarme Clarisa Seremos amigas No sé cómo pude desviarme tanto ¿Seguro aquí quería venir? Sí, es aquí Bueno, entonces, adiós Aguarda Quiero darte algo Por ser tan amable con una extraña No tiene por qué darme nada En serio La mayoría de los jóvenes No son tan amables Debes dejar que te pague Por favor Insisto Te concederé Tres deseos Ah, claro Eso es muy bueno Pero No tengo ningún deseo por ahora Ya es tarde Por supuesto Ya te importuné Demasiado, linda Pero entiende que no es una broma, Samantha Pide tu primer deseo Ah, sí Quiero ser la mejor del equipo de básquetbol Ah, no es importante En serio Solo olvídelo Debo irme Espera Quiero darte esto Y por cierto Tu deseo se hará realidad Tú vas a ser la mejor jugadora del equipo Uno, dos, tres ¡Monte! ¡Ahora a ganar, chicas! Otra vez No te preocupes, Sam ¡Quítasela! ¡Quítasela! Díganme ¿Qué pasa? Muchachas ¡Traten de mejorar! ¿Pero qué está sucediendo con ustedes? No me siento bien Ana, ¿tú cómo te sientes? ¿Ah? No, no, Sam ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo de nuevo! Fuiste tú, ¿no es así? Nos hiciste perder el juego ¡Ay, no! Fue tu deseo Yo solo lo hice realidad Pero quería ser la mejor del equipo ¡Oh! Sí, fui la mejor Porque todas las demás del equipo fueron terribles Bueno, los deseos son complicados La magia no es una ciencia exacta, ¿sabías? Hice lo mejor que pude Sí Sé que estás molesta, Samantha Por eso he venido La siguiente vez Debes tener cuidado con lo que deseas Y ser muy clara para plantearlo ¿Tienes otro deseo? Ahora no, gracias Debo irme ¿Lo encontraste? ¿Esa señora dijo que era suyo y luego te lo devolvió? ¿Sí? ¿Cuál es tu problema? Nuestro problema eres tú ¿Cuándo abandonarás el equipo? Ay, la detesto Fue tu culpa que perdiéramos Ninguna de ustedes hizo buenas jugadas Es porque invertimos tiempo cubriendo a cerebro de ave ¡Ya! ¡Ya déjenme tranquila! ¡Desearía que todos zumbaran en otro lado! ¿Kori? ¿Hudit? ¿Ana? 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 Por favor Por favor ¿Hay alguien aquí? No, quise decir eso En serio, lo siento ¡Señor Johnson! ¡John! ¡No! 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 No quise decir eso ¡Clarisa! No me refería a todos ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Por favor! ¡Clarisa! ¡Clarisa! ¿Bobby? ¡Mamá! ¡Papá! ¡No! ¡Cuidado! ¡Es mi mamá o mi papá! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Lo siento Mira lo que has hecho ¡Ah! Sabía que serías infeliz con tu deseo Todo es culpa de Judit Si no fuera tan mala Jamás quise convertir a nadie en mosca Lo sé Pero recuerdas lo que dijiste ¿Que zumbaran? Ajá Seguí tus instrucciones lo mejor que pude Tengo algunos poderes a... Pero no sé leer la mente Hago lo que me solicitan ¿Y qué de bueno tiene un deseo contraproducente? No siempre son contraproducentes En fin Aún tienes un deseo más Ajá Pero debes tener cuidado Es tu deseo final Desearía... Ah, ah Ah, claro Este... Debe ser correcto Analízalo Ajá Muy bien Ya tengo mi deseo Sí Dime tu deseo Quiero que todo vuelva a ser normal Como era antes de las moscas Pero... Quiero que Judit sea mi amiga De acuerdo Quiero... Que Judit sienta... Que soy única Entiendo ¿Con quién hablas, hija? ¿Y papá está bien? Por supuesto que está bien ¿Hola? Un momento, por favor Alguien que se llama Judit Sam, por aquí ¿Te gusta? Dime, lo hice para ti Está bien ¿Y te gustan estas? Sí Son iguales a las tuyas Vamos, chicas Tenemos mucho que trabajar ahora Sam Judit ¿Qué están esperando? Vamos a trabajar Ahora Ah, espera Te daré un uniforme limpio Hola No importa lo que se ponga, Pirt Es una catástrofe viviente Oye, ¿qué le hiciste a tu cabello? No te fascina Es igual al de Sam ¿Hay alguien adentro? ¡Pizza! ¿Por qué te ayudas? Ahora a su izquierda ¿Yo? ¡A la derecha! Eres sin nada Muéstrame cómo lo haces Bien Bueno Claro Ahora ¡Abajo! ¡Pizza! ¡A su derecha! ¡A la izquierda! ¡Miren, miren! Es difícil ¡Eso es! Así quiero aprender a tirar ¡Del otro lado! ¿Qué vas a pedir? No sé ¿Tú qué vas a pedir? Lo que tú pidas Tienes tan buen gusto Y tal vez el sábado Podamos ir de compras Bueno, tienes que decirme Dónde compras tus zapatos Son zapatos muy sencillos Pero me fascina el color Sí, negro básico ¿Habías notado que los lápices De color de Sam son bellos? Justo iba a decir eso Puede hacer tantas cosas Con sus ocho colores básicos Sam, ¿puedo hablarte? Claro A solas Ah, claro Adiós, Sam Te veré luego Tal vez podamos estudiar juntas Esta noche Ah, creo que estaré ocupada Lo siento Está bien Cuando quieras Yo te llamo ¿Qué te sucede? ¿Qué le pasa? No vas a creerlo Es mi... Debe ser por algo que dije Ah, parece que fue algo que comí Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues, si tu antiguo y peor enemigo Es tu nuevo y mejor amigo ¿No deberías estar feliz? Hola, Sam Judit No estás Creo que te llamaré luego Hola, soy Judit de nuevo Llámame cuando llegues Oye, ¿dónde estás? Soy Judit Llámame Hola, soy Judit Te llamaré luego Sam Espero que estés bien Soy yo, Judit ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Entré y me oculté en tu closet ¿Qué estás loca? Dijiste que podríamos estudiar juntas Esta noche no Es demasiado tarde Sam ¿Estás hablando por teléfono? Oh, no, mamá Está bien Es hora de dormir No de hablar por teléfono Sí Buenas noches, mamá Me fascina tu cuarto Son lindas las sábanas ¡Cállate! Debes permanecer en silencio Hasta que encuentre la forma De sacarte de aquí Tranquilízate Adiós, mamá Te veré después de la escuela Que tengas buen día, hija Hola Pensé que tal vez Podríamos irnos juntas ¡No! Sam, espera ¿Qué pasa? Creí que éramos Las mejores amigas Un atajo Deja de molestarme ¿A qué te refieres? Ya sé Ya sé, ya sé Ya sé Aún eres infeliz Tus deseos arruinaron mi vida Hola, ¿cómo están? Ah, no quiero que seas infeliz Solo trataba de compensar Tu amabilidad Desearía no haberte conocido ¿De qué están hablando? Si eso es lo que deseas Cancelaré tu último deseo Y te concederé otro Sam, conoces a personas interesantes Ese es mi deseo Pide tu deseo Este es mi deseo No haberte conocido ¿Ese es tu deseo? No, es mi deseo completo Desearía... ¡Espúmate! Es encantadora Desearía no haberte conocido Desearía que mejor Hubieras conocido a Judit ¿Y ya sabes lo que vas a pedir? ¿Qué haces aquí, Baird? ¿Perdiste la brújula en el camino? Ha vuelto Si no te importa Trato de tener una conversación privada Sí, claro Deseo Que donde quiera que esté Las personas se reúnan para admirarme Oye, mira que hermosa Ahora es un video Sí Sí